Él es el elegido, es un profeta que realmente siente en su corazón, en su alma que es verdadero. El profeta está predicando, en su prédica él alza la voz y entonces Miguel Farías, que es el compositor, descubrió que hay ciertos pasajes de la voz en donde la voz suena un poco más arriba y eso son las notas agudas. Entonces me preguntó, ¿tienes algunos problemas con las notas agudas? Yo le dije, no, es algo que yo he trabajado durante muchos años y entonces escribió muchas notas agudas. Deja a la reina Isabel, al cual es su última ranchera. Desde el punto de vista de la construcción del personaje ha sido lo que yo he podido tomar de Rivera Letelier, lo que he podido tomar de algunos personajes como por ejemplo el divino anticristo de la Astarria, como por ejemplo hay uno que falleció hace muchos años, que vivía en el barrio Los Héroes y él decía que estaba esperando algo. Ahora, esto es una cosa. Cuando uno llega a los ensayos, quien definitivamente plantea cómo es el personaje es el director de escena, que es Jorge Labelli, que es un referente en el Teatro Mundial. Y es un trabajo que, o sea, esto es contingencia pura porque eso está sucediendo en este minuto. Entonces, ¿cómo va a terminar el personaje? Bueno, habrá que verlo el día 9 de junio. A las alturas de mi padre, hoy ausente.